hola amigos bienvenidos todos de nuevo hoy queremos hacer como un resumen del otro vídeo que pusimos en el canal hace como creo que como 20 días y es sobre un tratamiento natural para el cabello hecho con agua de arroz y bueno en aquel vídeo que yo les voy a mostrar aquí un pedacito pues no vimos los resultados porque bueno yo lo preparé allí se ve cómo se prepara pero no lo aplique porque bueno tenía que esperar un tiempo para que sucediera la fermentación o sea que fue una receta que elaboramos usando el agua del arroz y la cáscara de el pomel y bueno aquí les voy a mostrar cuáles fueron los resultados yo les voy a mostrar cómo fue que me lo aplique ayer y bueno aquí están los resultados realmente en la tarde de ayer yo sentía mi cabello mucho más suave prácticamente parecía como que no se me secaba el pelo porque bueno realmente mi pelo está bastante dañado como ven y además también decirle estoy en la transición porque ya quiero no aplicar más color en mi pelo o sea que estoy en esa transición mi pelo está bastante dañado bastante reseco y eso es otro vídeo que les diré por las razones por las cuales voy a ya no aplicar más químicos en mi cabello y bueno aquí ven el resultado mi pelo como pueden ver en otros vídeos es bastante seco y bastante tiene bastante frizz pero aquí ya ven los resultados mi pelo quedó bastante suave muy fácil de peinar y prácticamente a mí me da la sensación de que está húmedo pero es que quedó bastante bastante hidratado como que muy 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 suave como creo que nunca me había quedado o sea que es algo que si se lo recomiendo yo lo hice para probar porque realmente nunca lo había aplicado en mi cabello y en el otro vídeo pueden ver cómo se preparó todo cómo se aplica y este van a ver cómo se aplica y cuáles son los resultados por si quieren probar bueno pues ahí tienen todo y me dejan sus comentarios y así que bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.